Hola amigos de Juntos TV, bienvenidos a otro programa. Hola Silvia. Hola Lina, que bueno tenerte de vuelta en el programa. ¿Cómo has estado? Pues sinceramente emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. Los he extrañado muchísimo y desafortunadamente tuve una conveniencia, pero aquí estoy lista. Que bueno tenerte de vuelta en casa. Hoy te estaremos mostrando un video de nuestro segmento expresiones con nuestro presentador Wellington. Lina. En nuestro segmento expresiones te vamos a mostrar a un artista colombiano. Y aquí está el video. Pase lo que pase en los buenos días y en los malos tiempos. Pase lo que pase en las alegrías y en los sufrimientos. Te estaré queriendo amor mío. Del mismo modo como siempre te he querido. Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido. Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío. Porque tú también me estás queriendo. Del mismo modo como yo lo estoy haciendo. Cuando dos se quieren y en verdad se aman. Se ilumina el mundo y una fuerza extraña reconforta el alma. Cuando dos se quieren y en verdad se aman. Pase lo que pase una rosa nace en cada mañana. Pase lo que pase en los buenos días y en los malos tiempos. Pase lo que pase en las alegrías y en los sufrimientos. Te estaré queriendo amor mío. Del mismo modo como siempre te he querido. Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido. Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío. Porque tú también me estás queriendo. Del mismo modo como yo lo estoy haciendo. Cuando dos se quieren y en verdad se aman. Se ilumina el mundo y una fuerza extraña reconforta el alma. Cuando dos se quieren y en verdad se aman. Pase lo que pase una rosa nace en cada mañana. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro segmento Expresiones. Expresiones, un segmento dedicado a nuestros artistas latinos en el UK. Mi nombre es Willington Vinicio y hoy me encuentro en compañía de un cantante, compositor y guitarrista. Él es Andrés Colombiano. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Hombre, a ustedes gracias por la invitación. A ti, a Juntos TV y a su segmento Expresiones. Los cuales sin ellos no sería posible nada de esto. Muchas gracias por la invitación. Ok, Andrés, cuéntanos un poquito acerca de ti y de cómo empezó esta pasión por la música. Bueno, pues la verdad fue un episodio un poco doloroso en mi vida. El cual como que no quisiera recordar mucho. Pero sí puedo decir que pasaba noche, se entera sin dormir. Entonces veía una guitarra y me decidí por empezar a practicar. Y pues hombre, si bien la música es linda, también es terapéutica. Porque me ayudó a salir de ese problema emocional que tenía. Podemos decir que tu carrera profesional empezó a raíz de ese mal episodio en tu vida. Efectivamente, sí. Andrés, cuéntanos, ¿dónde y con qué frecuencia te presentas en tus diferentes actuaciones? Bueno, pues ahora estamos presentándonos con una frecuencia de unas dos veces al mes, más o menos. Estamos presentándonos en unos bares en el centro de Londres. Y, ah bueno, y como tú bien lo sabes, en el consulado, diferentes consulados, entre ellos el consulado de Ecuador, que nos ha dado muchísimo la mano. Tengo entendido también que además de la música, tú te dedicas a las danzas folclóricas y haces teatro. Cuéntanos, es muy interesante. Sí, no, pues la verdad lo de las danzas folclóricas vinieron un poco como accidente. Yo fui como quien no quiere la cosa, me presenté y me dijeron, sí, tienes talento para eso. Y pues desde ahí comencé a bailar hace unos tres años, cuatro años y bueno, me encantó. Y lo del teatro, pues comenzamos con una compañía de teatro que se llama The Casa Community Theater Company. Y es, bueno, excelente porque coge personas desde que tienen muy poca o nada de experiencia hasta que llegan a, bueno, a seguir por esa carrera del teatro. Muy interesante. ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, en el momento tenemos dos proyectos. El primero es un proyecto de música inti andino, es un grupo de música folclórica de toda parte de Latinoamérica. Y el segundo es el ballet andino Ecuador Arte, el cual pues enseña danzas étnicas del Ecuador. Y bueno, la verdad me encanta, con un muy buen coreógrafo que se llama Diego Martín Caicedo, no sé si lo conozcas. Y pues a futuro tenemos un proyecto de enseñar inglés por medio de la música, por medio de canciones. Es muy interesante. Otra pregunta, si tú pudieras elegir otro talento, ¿cuál sería y por qué? Bueno, pues sin pensarlo, sin pensarlo, el dibujo, la pintura, porque nací con dos manos izquierdas para el dibujo y la verdad me encanta. Me gustaría poder dibujar, ver tanto talento por ahí y no poder, o sea, no poder hacerlo, tantas cosas tan bonitas para poder plasmar y no poder hacerlo porque simplemente no tengo ese talento. A poder expresarme. Muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros y quiero decirte que está por demás, por decirte que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y te deseamos éxitos en tu carrera profesional. Hombre, muchísimas gracias a ti y también al canal Juntos TV y a su segmento de expresiones, porque sin ellos esto sería imposible. Y también a todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, estoy orgullosa de que haya un artista representando a Colombia en nuestro segmento de expresiones. Tienes mucha razón, Lina. Y para ustedes, amigos, los que estén interesados en participar en nuestro segmento de expresiones, ya sean cantantes, pintores, artistas, por favor, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales de Juntos TV. Bueno, Silvia, y cambiando de tema, hoy le tenemos algo especial. Un nuevo segmento dedicado a aquellas personas que necesiten una motivación o una guía dentro de sus vidas. Muy interesante, Lina. Algo para reflexionar. En el cuento, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se siente perdida al llegar al desvío de un camino y no sabe en qué dirección escoger. Entonces, Alicia se encuentra al gato y le pregunta, ¿Podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato le respondió, Eso depende del sitio donde quiera llegar. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. ¿Cómo cambiar tu vida en dos pasos? ¿Qué debes hacer para salir del problema o la circunstancia que estás atravesando en este momento? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué debes hacer para lograrlo? Saber plantearte nuevas metas con objetivos claros y alcanzables es el primer paso para que tus sueños empiecen a hacerse realidad. El segundo paso es pasar a la acción y de esa manera podrás conseguir la vida que quieres. Parece fácil, ¿verdad? El problema está en que si no sabemos para dónde vamos, como Alicia en el País de las Maravillas, tampoco podremos plantearnos nuevas metas o retos que estimulen nuestra vida. El exceso del trabajo y de las obligaciones, la rutina, levantarse muy temprano, los gastos. ¿Y qué tal si hablamos de nuestras emociones y sentimientos? Por extrañar a alguien especial en tu vida, tal vez una decepción amorosa o que nuestras relaciones no son tan fructíferas como nos gustaría que fueran. O te sientes solo y buscas momentos de diversión y ocio para salir de la depresión. La verdad es que la vida puede ser muy estresante y puede hacer que nos sintamos como máquinas perdiendo la ilusión por la vida. ¿Te ha pasado esto? Y en lugar de sentirnos llenos de posibilidades y motivados, empezamos a sentirnos tristes y débiles. Incluso puede pasar que olvidemos cuáles eran nuestros objetivos, nuestros sueños, estos que alguna vez tuvimos. Para reactivar estos sueños, hemos creado este espacio donde queremos que tú seas el protagonista. Bienvenidos, mi nombre es Luz Duque y me gustaría contarte que yo, al igual que tú, muchas veces me he sentido desmotivada y sin saber a dónde ir. Pero te cuento algo, no hay nada de malo en tener problemas o errores en la vida. Lo interesante es saber que esos problemas o errores nos ayudan, nos enseñan, nos estimulan, nos abren puertas para subir al siguiente nivel en nuestra vida. ¿Y qué es coaching? Coaching para que todo lo entendamos es simplemente acción. Y así que, como coaching es acción, hoy te planteo un reto. Al finalizar este programa, busca un bolígrafo y un cuaderno y encuentra un lugar apartado donde no tengas ningún tipo de distracción y nadie te puede interrumpir. Tómate tu tiempo para responder a las siguientes preguntas desde tu corazón y desde tu más sincera reflexión. Este puede ser el momento más importante de tu vida, así que tómatelo en serio. Es un momento en el que puedes empezar a ser la persona que quieres llegar a ser. Así que vuelve a ver el programa una y otra vez si es necesario, hasta que tengas claro cuáles son las preguntas que vas a responder. Recuerda que debes responder desde tu corazón y desde tu más sincera reflexión. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué debo hacer para lograrlo? ¿Cuáles son los pasos que voy a hacer para conseguirlo? ¿En qué fecha empezaré y cuándo lo terminaré? ¿Qué cosas, personas o circunstancias aparecerán en mi vida que me muestren que voy por el camino correcto? ¿Cómo me veré, oiré y sentiré cuando haya alcanzado mi objetivo? ¿Cómo me verán, oirán y sentirán los demás cuando haya alcanzado el objetivo que me he propuesto? Una vez hayas respondido a estas preguntas, es crucial el compromiso con la acción. Responder a las preguntas es el primer paso importante, porque te ayuda a la toma de conciencia de dónde estás ahora y a dónde quieres llegar. Pero de nada vale la toma de conciencia y la reflexión sin un verdadero compromiso de acción. Y no hay excusas. La neurociencia ha descubierto que todos tenemos los recursos necesarios para llevar a cabo nuestras metas. Así que no hay excusas. Comprométete hoy mismo con la acción. Lo que diferencia a las personas de éxito de aquellas que no lo son, es la acción. Por ello, este espacio lo hemos denominado Luz en Acción. Porque quiero motivarte a que salgas, investigues a quien sea necesario. ¿Qué es lo que debo hacer para convertir mis sueños en realidad? ¿A dónde debo ir? Todas las preguntas que te surjan te ayudarán a conseguir la información necesaria para poner tus planes en acción. Por ejemplo, si mi deseo es aprender inglés, mira dónde vas a ir, a qué hora, cuántas horas a la semana, cuándo vas a comenzar, etc. Nuestro deseo es ayudarte, impulsarte a que subas al siguiente nivel en tu vida. Queremos que tú seas el protagonista. Por ello, todas tus preguntas son bienvenidas. Estas preguntas y consultas pueden ser relacionadas, por ejemplo, con tus emociones. Miedos, angustia, frustración, inseguridad, la falta de confianza en ti mismo, tal vez timidez, o que te enojas y explotas con facilidad. Dificultades en la comunicación con las personas que están a tu alrededor, en tu trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. O simplemente te preguntarás cuál es tu mejor tú, cuál es tu mejor versión. Todas tus preguntas son bienvenidas. También hoy te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Y si tienes alguna pregunta o necesitas una sesión urgente de coaching, puedes escribirnos a los contactos que aparecen en pantalla. Mi nombre es Luz Duque y no olvides, persigue tus sueños y consigue la vida que quieres. No sé tú, Lina, pero a mí me encantó este video. Pienso que transmite mucho, mucha motivación. ¿Tú qué piensas? Realmente me gusta su positivismo, la forma que proyecta sus ideas. Es algo realmente que tendré en cuenta para el futuro. Y yo también. Gracias, Luz Duque, por esta información tan valiosa que nos acabas de dar. Y esperamos algún día tenerte aquí con nosotros para poder entrevistarte. Bueno, concluyendo con nuestro programa, le tenemos algo que mostrar, delicioso, realizado por la comunidad ecuatoriana, lo que es el concurso de hornado y colada morada. Mmm, qué rico. Bueno, con este video nos despedimos, amigos. Yo soy Silvia Hague. Yo soy Lina Nieto. Please don't forget to share and like. Juntos TV. Trabajando para nuestra comunidad. Muy buenas tardes, público televidente. Nos encontramos en el sector de Pimlico, zona céntrica de Londres, en donde se está llevando a cabo el gran concurso de hornado y de colada morada. Y yo soy Lina Nieto. Con su le hemos preparado el hornado con tortillas y motes. Lo que más me ha motivado para seguir en esto son mis hermanas, las cuatro porque somos unidas. ¿Y cuál de todos ha tenido mayor aceptación? De todos, porque ya terminé. Gracias. Se ha acabado temprano. Al parecer a muchos de los estadios ha pasado lo mismo. Con mucho amor para toda nuestra gente. He preparado el plato típico que es de apato, la colada morada con alcohol de pan. Que no pueden faltar. Que no pueden faltar. Bueno, pues aquí están las habas de sal. Un maní de dulce, el tostado, la tocada, el dulce de guayaba y las habas de dulce. Todo esto lo hace mi madre. Es muy interesante. Bueno, pues yo estoy a cargo del sonido. Mi disco móvil se llama John DJ Disco Móvil. Y pues espero que haya estado a la altura de la gente. Pues hoy que celebran, estaban en el concurso de Hornado y la colada morada. El mejor paso, el mejor paso, el mejor paso. Sí, yo muy feliz. Sabes que estoy muy contenta. Yo, la verdad es que el público es todo. Yo siempre les digo a ellos, ustedes son todo. Sin ustedes nosotros no somos nada. Muchas gracias por todo, por ese cariño, por ese amor. Gracias por todo, en verdad. Muchísimas gracias y vamos a estar nuevamente escuchándote tus muy bailaditos temas. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Muchas gracias.